En casa del Herrero Cuchillo de Palo, la policía del condado está investigando un incidente sospechoso ocurrido en sus propias instalaciones que ha sacado a la luz deficiencias potenciales en el sistema de seguridad de la propia policía. Erika Carrillo nos tiene esta historia en exclusiva. La policía de Miami-Dade le confirmó a América Noticias que el pasado 10 de enero recibieron una alerta en el centro de comunicaciones en donde opera la línea de emergencias 9-11 y en cuya sede también centralizan los sistemas de radio que comunican a todos los oficiales y patrulleros en las calles. Nosotros recibimos información que había una persona, una persona sospechosa, estaba actuando de una manera sospechosa pero la manera que estaba actuando su comportamiento era un poco raro y las preguntas que estaba haciendo, qué es lo que se hace en ese edificio, qué es lo que hay adentro, etcétera, obviamente puso a la persona en alarma. Aparentemente el problema mayor para la investigación que ahora está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional Homeland Security es que el sistema de cámaras de vigilancia que tiene la propia policía no habría grabado al sospechoso. Si las cámaras estaban funcionando o no estaban funcionando no podemos confirmar en estos momentos porque como habíamos dicho está en plena investigación. Las cámaras de seguridad están ubicadas en la parte alta del edificio policial y presuntamente la resolución de la imagen es tan pobre que no se puede identificar al hombre de la raza blanca aparentemente hispano que generó la alarma en los días posteriores a los ataques terroristas de París en Francia. Este edificio de nosotros es el centro de comunicaciones de nosotros, dentro de ese edificio obviamente está el sistema del 911 y tiene mucha capacidad de dar servicio a otras municipalidades también y por eso lo tomamos en serio. Es un edificio muy clave para nuestro departamento. Miami-Dade invirtió millones de dólares en la compra de este edificio en el Doral para la policía y ahora estaría revisando sus propios sistemas de seguridad y vigilancia tras este incidente. El año pasado el condado también tuvo problemas con los sistemas de radios adquiridos a un costo de 30 millones de dólares. Bien y la policía insiste en que si usted ve o escucha algo que usted cree inusual o sospechoso es importante que dé la voz de alerta. Erika Carrillo para América Noticias.